Hola Sustentables, ¿cómo están? Me encuentro en la primera Escuela Pública Sustentable de Chile. Ya llevo un ratito recorriéndola y realmente está buenísima. Tiene un montón de sistemas sustentables que estoy seguro que les pueda interesar. Pero miren, le hago un pequeño adelanto, miren la hermosura que tiene aquí atrás. Así que chicos, si ustedes también quieren conocer cómo está construida esta Escuela Sustentable y cómo funciona cada uno de estos sistemas y además entender todo el esfuerzo que significó hacer este proyecto, no se pueden perder el siguiente video. Y bueno chicos, acá estamos con Matías Riveros, que es el encargado de la iniciativa acá en Chile, así que vamos a partir comentando con él de qué se trata todo esto y que nos explique bien cómo funciona. Hola Matías, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están? Mira, primero que todo, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, esta iniciativa nace en Uruguay, hace unos nueve años. Un grupo de amigos que ven la película El Guerrero de la Basura. Ya, buena. Entonces se inspiran en tratar de conseguir un edificio sustentable que sea escuela, que sea pública. Entonces como que ya hay muchos proyectos de este tipo de escuelas privadas y entonces interesaba convertir un edificio que trabaja la sustentabilidad como es un airship, un edificio que recoge agua de la lluvia, que recoge, que tiene paneles solares, que térmicamente, o sea es un edificio bien climático que se alimenta del sol, que retiene la temperatura del sol hasta las otras 24 horas, entonces se mantiene siempre templado, que recicla sus propios desperdicios y que aparte produce comida adentro. Buena. Entonces el concepto de nave tierra lo que habla es de que uno puede tener una casa que lo abastezca de todo lo necesario para vivir. Entonces inspirados en esa película tratan de trabajar con hacer una escuela con ese modelo. Entonces después de cuatro años de trabajo se puede materializar en el 2016 el primer proyecto de la escuela sustentable que es en Jauregui Berlin, Uruguay. Y ahí lo que hicimos fue traer a Michael Reynolds y hacer una escuela en 45 días. ¿Lo trajeron para acá? Sí, lo trajimos a Uruguay y entonces con él construimos la primera escuela sustentable y entonces fue una experiencia súper linda que nos remotivó a seguir caminando en este sentido y entonces lo que hicimos fue construir con él un edificio escuela airship. Entonces lo que quedó ahí plasmado fue cómo podíamos meter a empresas que aportaran los fondos, al estado que recibiera el producto de este trabajo, a ONG que también tuvieran como mucho que ver con la sustentabilidad y a 150 personas que se capaciten en el proceso de construcción del edificio. Entonces eso fue un éxito y fue en 2016. Así nace este proyecto. Y Mati, una pregunta. Ya me contaste que la iniciativa partió allá en Uruguay. Pero ¿cómo llegó acá, a Chile? Fuimos a Argentina en 2018, hicimos otra en Mar Chiquita y ahí en ese lugar yo estuve en la primera, estuve en la segunda y en ese lugar nos quedamos también dos años trabajando en el después de la escuela. Construimos otro edificio igual, trajimos a Michael Reynolds y repetimos la experiencia. Y aprendimos en los dos procesos que queríamos que ahora elegir una escuela, porque siempre llegábamos al lugar y la escuela la elegía al municipio o elegíamos la región. Entonces dijimos vamos a elegir. Entonces dijimos vamos a venir a Chile y las empresas, los sponsors que financian esto son internacionales, así que nuestro proyecto era en Chile y nosotros queremos hacer una red de escuelas públicas sustentables en toda Latinoamérica. Ese es nuestro proyecto. ¿En Chile? Elegimos Chile y elegimos la quinta región, hicimos un llamado a las 52 escuelas, hay 102 escuelas en la región de Valparaíso y se presentaron 50. Entonces nos presentaron sus credenciales, sus sellos verdes, sus sellos de sustentabilidad, porque aquí en Chile hay unos sellos que las escuelas van ganando, según si tienen trabajo con huertas, si tienen reciclado, si tienen trabajo ambientalista, van ganando unos sellos. Bueno, nosotros seleccionamos 10 escuelas, las empezamos a visitar y cuando conocimos Los Arates, esta escuela daba con el tipo de proyecto que queríamos hacer, la región también, siempre elegimos escuelas rurales y encontramos en Los Arates un pueblito que abrazaba a la escuela y que tenían en la escuela un referente en sustentabilidad, en reciclaje, en trabajo artístico, en yoga, en muchísima, en integración, porque tienen chicos integrados. Encontramos una escuela de 48 alumnos con 22 docentes. Buena. Entonces tienen casi la mitad de la población de docentes y trabajan muy bien, tenían una huerta psicoeducativa, una granja psicoeducativa. Eso y ya la tenían. Sí, ya la tenían, tenían por supuesto una huerta en la que trabajaban todos los chicos, tenían un proceso de reciclado muy intenso que hacen ropa, regalos, estos como marcadores, cositas así para regalar, todos con papel reciclado que trabajan. Tienen un diario que trabajan los chicos que tienen dificultad de lectoescriptura, trabajan en la producción de textos y trabajan en la confección del diario. Es un diario que se llama El Ruralito y sale todos los meses. Y bueno, en ese sentido cuando vimos el trabajo de esta escuela, obviamente quisimos premiar todo ese trabajo construyendo un edificio nuevo. Entonces, cuando elegimos la escuela fue diferente a todos los proyectos porque elegimos una escuela que ya trabajara muy bien. Perfecto. Entonces nos vinculamos con la escuela un año antes y empezamos a hacer un diseño participativo en el que vimos sus necesidades de edificio, edilicias, y entonces empezamos a trabajar en el diseño del proyecto para cubrir esas necesidades. Entonces, este edificio ya estaba construido, lo que hicimos nosotros fue desmantelarlo y construir un invernadero adosado. Entonces, ahí ves que tiene la estructura de metal, y la estructura de metal era la que estaba en el edificio antes. Ah, ok. Todo lo que construimos para allá fue el invento que nosotros le adosamos a la escuela. Entonces, lo que hicimos fue poner doble vidrio, poner una pared, una pared de adobe que es lo que va a tener masa térmica, ¿sí? Y lo que hicimos fue adosar un techo que tiene 35 centímetros de aire a por, y aquí en las paredes hay dos materiales. Uno que se llama RUTMAN, que es un tejido de raíz de avena, ¿sí? Que está aquí dentro, en estos paneles, que están todos adosados aquí. Perfecto. Y después tenemos también lana de oveja del recorte reciclado y hecho también un panel. Ah, ok. Entonces, lo que usamos fue dos tecnologías. Bio-Aislant, que es ese tejido de oveja, y RUTMAN, que es el tejido radicular de avena, que está aquí dentro, que es lo que aísla térmicamente. Entonces, tenemos que el edificio ahora, abrimos la parte norte, que acá hicimos ganancia solar, igual que hacen los sergios, lo que hacemos fue aislarlo todo para que el calor se retenga, ¿sí? Que el calor se retenga porque es muy fría esta zona y tenía muchos problemas de falta de calefacción. Cuando hice la visita aquí hace un ratito, me contaban que tenemos esta pared de acá, que está súper bien pensada para el invierno de Chile. ¿Le podés contar un poquito cuál es el rol que cumple? Bueno, esa pared, esa pared lo que hace es retener el calor, ¿sí?, que recibe por el sol y lo va alargando de a poco, dosificado, lo puede retener hasta más de 12 horas. Bueno. Entonces, lo que quiere decir es que ese calor residual va a estar allí esperándonos toda la noche, que es el momento de más frío. Y como está aislada la casa, lo que vamos a tener es muy poca pérdida de calor. Entonces, lo que vamos a tener es que el lugar es muy calentito de noche y muy fresco de día. Y en el caso del verano, ¿los paneles solares cumplen algún...? Sí. Los paneles solares lo que hacen, aparte de producir electricidad, lo que hacen es bajar esa ganancia térmica, ¿sí?, que en el verano cuando el sol está más fuerte, hace que en el invernadero no pegue de lleno todo el sol, ¿sí? Ok. Solo dejamos pasar la luz necesaria para el invernadero. Claro, la luz necesaria para el invernadero. Pero aparte tenemos allá el escape de calor, ¿sí?, que tenemos dos ventilus agarrados afuera y un ventilus en el aula. Y tenemos acá un pozo canadiense que la boca es un ventilador chiquitito de ventilador, de calefacción. Lo que tenemos aquí es aire fresco que se enfría naturalmente. El pozo canadiense es un tubo, ¿sí?, que entra, de aquí sale y va a un pozo, o sea, a nueve metros, viaja por nueve metros allá y es aquellas bocas que están allá afuera. Entonces, esas bocas lo que hacen es tomar el aire y pasarlo a nueve metros por debajo y ahí a nueve metros el tubo está a quince grados de temperatura. Vale. Entonces, como el aire afuera ahora tiene unos treinta casi, cuando pasa por el tubo se enfría, tiene que tener más de seis metros el tubo, ¿sí?, y en este sentido de acá hasta allá hay veinte metros. Entonces, le da el tiempo suficiente al aire para enfriarse. Para enfriarse. Sí, entonces cuando sale acá, un aire que entró a veinte, que entró a treinta con un tubo a quince grados, más o menos sale a veinte grados. Claro. Y un aire a veinte grados acá es un aire acondicionado. Perfecto. Sí. Entonces lo que hace es enfriar y dar ventilación. Si nosotros cerramos la puerta acá y mantenemos esto, está fresco en verano, siempre súper fresco. Entonces, esa es la parte de la ganancia térmica que hicimos. Lo que hicimos también fue pensar un poco cómo podíamos llevar la huerta que estaba en un rincón del proyecto, del edificio, entonces traerla al centro. Entonces, como yo filmaste afuera, viste que ahora la huerta quedó en el centro del espacio como un centro pedagógico. También vamos a tener la granja psicoeducativa, más atrás, en esas casitas, que ahora no están los animales porque no están los niños. Claro. Pero la escuela está vacía. Entonces, están colocados en otra granja. Y también el Zoom. El Zoom, que es el espacio redondo de ahí, es el espacio que ellos no tenían. Simplemente tenían cuatro aulas. Entonces, ellos necesitaban un espacio para música, para biblioteca, para computación, para yoga y para tener guardadas todas las cosas de química. ¿Si? Que tienen varias proyectos en ese sentido. Mati, otra pregunta. El tema del agua, las aguas grises, ¿cómo las tratan? Un sistema súper interesante de aguas combinadas. Tenemos, el agua gris tiene un biofiltro, ¿si? con decantador y después de allí pasa a una cámara de cloración y de decloración. Y después tenemos el agua negra, que también tiene un sistema de biofiltro con cámaras de decantación y también pasa a una cámara de cloración y una cámara de decloración. Para después juntarse con las aguas de lluvia, que son el otro sistema que tenemos de este lado, que es la recolección de todo el techo, estos 120 metros cuadrados de techo que están acá arriba, son un gran recolector de agua de lluvia. Que aunque llueva poco, con una vaguada un poco gruesa, ya es suficiente. El techo está chorreando listos de agua. Entonces, eso va a un sistema de recolección de agua de lluvia que queda aquí almacenado. Entonces, el reciclado de las aguas lo que hace es sumar a esa agua de lluvia que la vamos a usar como riego. Tenemos también la entrada obviamente de agua de red y combinamos y podemos hacer las dos cosas. Después tenemos un calentador solar, ¿si? que es lo que va a permitir que si quieren los docentes se puedan dar alguna ducha o alguno que necesiten en algún momento. y después tenemos como, bueno, ahora tú cantas. Lo que tenía muy poco espacio en la escuela era de cocina y de comedor. Entonces, al generar más habitaciones lo que hicimos fue llevar el espacio de la cocina más al sur, ¿si? que es donde no hay tanta ganancia térmica, ni tanto sol. Entonces, lo que hicimos fue ponderar que en el espacio ese estuvieran a las aulas para que estuviera todo el tiempo como está ahora, con un reflejo de luz como me da ahora en la cara que entra directo hasta el fondo de las habitaciones. El edificio lo que invita es a usar los eventos naturales como el sol, como un dispositivo pedagógico. Entonces, lo que tenemos es la huerta, que tenemos una huerta súper presente en el invernadero, tenemos el calor, la temperatura, tenemos el recorrido de la luz del sol. Entonces, todas esas cosas naturales que nos invitan a la observación también nos invitan a trabajar en el aula junto con ciencias naturales, con matemática, con biología, con un montón de sinfín de materias que se pueden asociar a los procesos naturales que el edificio nos hace vivir y vivenciar. Entonces, por eso creemos que construir una escuela en donde la vivencia de la naturaleza sea más intenso, entonces lo que pondera es un amor hacia la naturaleza, un cuidado y un aprendizaje de la ciencia que está metida en la naturaleza. Que para nosotros es lo más importante y por eso tratamos de hacer edificios que la sustentabilidad un poco es eso, como tratar de llevarse mejor la naturaleza, de estar más cerca de ella, aprender de sus procesos para aprender a respetarlos, en definitiva, para aprender a cuidarlos. Entonces, si hacemos niños más conscientes, vamos a tener ahí un pequeño porvenir de personas más conscientes que cuiden más y mejor todo esto que me parece que estamos en vida de necesidad de hacerlo. Cuidar mejor todo lo que la naturaleza nos dio y obviamente educar mejor a nuestros hijos, en un contexto de que la educación pública es por lo menos el bien más extendido y que todos podemos pensar en fortalecernos. Este proyecto, entonces, volviendo al principio, nace para fortalecer y poder dar una propuesta de cómo cambiar la educación pública. Qué buen mensaje, Mati. La verdad es súper importante. O sea, básicamente, si el niño no llega a tener conocimiento de lo que es la naturaleza, es muy difícil que la valore y que la respete. Que la entienda, porque si no entendés los procesos naturales, no entendés qué es lo que mueve todo, cómo se genera la vida. Si un niño nunca ve una semilla nacer, si no ve un animal o una mosca o un parásito de esa planta, que también hay que respetar, que no hay que matarlos todos los bichos, como que esos son los procesos que nos acercan a la naturaleza a entender y a valorarla, porque el invernadero está yendo de comida. Entonces, cuando ellos sacan la comida y se la llevan al comedor, entienden que la comida viene de ahí. Igual estamos en un ámbito rural donde se planta. Entonces, como que nosotros siempre trabajamos en los ámbitos rurales. Como que la batalla en la ciudad está bien, pero ya no tenemos ganas de batallar en la ciudad. Nos parece que hay que volver al campo. La última pregunta que te quiero hacer es sobre el tema electricidad. Ya vimos el tema de los paneles. ¿Cómo funciona todo el sistema eléctrico aquí en la escuela sustentable? Nosotros tenemos que los paneles producen corriente todos los días. Tenemos unos paneles poderosos de casi 250 watts, tenemos 12. y ellos producen y alimentan un banco de baterías continuo que tiene 6 baterías de ciclo profundo. Quiere decir que se pueden descargar totalmente y volver a cargarse. Entonces, con ese banco nosotros nos aseguramos que tenemos una autonomía de hasta 4 días. Que, obviamente, 4 días sin que salga el sol no hay casi. Y los paneles igual, cuando están nublados, igual producen. Pero bueno, si no hubiese electricidad, tenemos una autonomía de 4 días, pero los paneles al otro día también están aportando corriente. Así que, es como muy difícil gastar eso que está almacenado en las baterías. Pero cuando está almacenada en las baterías y tenemos suficiente carga, los paneles producen igual carga. Entonces, tenemos dos opciones. Hay una opción de consumo directo, que cuando nosotros consumimos en el edificio, el aparato nos empieza a dar corriente y elige darnos corriente de la que producen los paneles y no de la red, porque estamos conectados a la red también. Y cuando eso sucede y el edificio está apagado y no se consume, vuelca el aparato a la red el excedente de corriente. ¿Y le venden a la red? Y le vendemos a la red. Perfecto. Entonces, la red, obviamente que no. Nos pagan un precio que no es el mismo, que ellos lo cobran, pero no importa. Es algo. Entonces, lo que hacemos también es como un poco mostrar cómo se hace un sistema de tres vías, en el que podemos producir para almacenar, podemos producir para consumir directo y podemos producir electricidad para vender a la red. Entonces, la red no solo no gasta en este edificio, sino que el edificio aporta a sostener toda la red. Entonces, si nosotros empezamos a sumar paneles y sumar aportes, en realidad el gasto empieza a ser menos y alcanza electricidad y hay excedentes. Podríamos inferir en el precio del kilowatt, o sea, que se podrían hacer muchas cosas cuando estos sistemas se empiecen a masificar y empiecen a ponerse baratos. Este edificio, ahora este año que nos tocó que estaba vacío, fue difícil porque, bueno, al principio teníamos que trabajar con los docentes para que entendieran que teníamos que venir igual. Necesitaba, el edificio necesita que estemos, porque si no, o sea, hay mucho verde ahí. Si no lo regamos, igual hay un sistema muy automático de regado, pero igual está bueno estar, porque el edificio necesita que tiremos el agua, que el sistema de agua gris y de agua negra tenga agua circulando. De hecho, hoy les mostraba a los docentes, hicimos varias visitas y les mostraba, el reservorio de agua, si son dos tanques de 20.000 litros cada uno, están llenos, están a tope. Y es agua reciclada y agua de lluvia, que casi no llovió desde que se hizo la escuela, pero está. Es agua que tiramos en los dos sistemas de recirculación y que aparte, las noches algunas, cuando hay mucha niebla gruesa, chorrea, ha llovido un par de veces, pero no ha llovido, como por ejemplo en mi tierra, que son todas las semanas. Y ahora si más te voy a poner la mascarilla, la normativa. Y me gustaría que nos dijeras dónde pueden encontrar más información sobre este proyecto. Bueno, una escuela sustentable, tanto en Facebook como en Instagram, y también en una página que es una escuela sustentable. En este momento estamos construyendo un aula de educación sustentable en Tacuarembó, en Uruguay, en el medio del país, y lo que nos dimos cuenta era que en el proyecto, que aparte de hacer escuelas, estaba bueno también hacer lugares en donde se capacitaran los docentes. Porque obviamente los docentes son los que van a trabajar aquí dentro. Entonces el proyecto que estamos haciendo ahora es, una vez que se construye una escuela, en la siguiente etapa se construye un aula de capacitación docente. Van a hacer una en Colombia también. Y vamos a hacer una en Colombia en el que viene, en noviembre, como en esta época. Así que estén atentos a las redes, vamos a estar por allí llegando. Chicos, acá abajo en la descripción del vídeo les voy a dejar todos los datos de contacto de ellos, para que puedan pasar por allá y vean toda la información. Así que Mati desde ya, muchísimas gracias. De verdad te pasaste por toda la información. Y los esperamos también aquí, vamos a estar en Los Árates, vamos a hacer visitas guiadas, se van a publicar también. Y los esperamos. ¿Qué días? Todavía no se sabe bien. Ahí nos dejamos la información. Por eso, en las redes van a estar publicadas. Vale chicos, que estén bien. Chau chau. Chau. Y ya llegamos al final del vídeo. Si les gustó, recuerden acá, dejar un enorme like. Compartirlo con todos sus amigos. Y si aún no forman parte de esta linda comunidad, acá les dejo el botón de suscribir. Así que solo tienen que pichar ahí y activar la campanita, para que no se pierdan ningún aporte de nuestro canal. Y por acá, te voy a dejar una lista de reproducción con todos los vídeos sobre sistemas sustentables que te pueden interesar. Así que te tienes que pasar por ahí. Y sin nada más que decir amigos, me despido. Chau chau.